Sí, amigos de Educa Online, avanzamos con más informaciones. Vamos a conversar con el señor Ramón Mendoza, él es sobreviviente del COVID, pero él nos comentaba que él estuvo hospitalizado en el, valga la redundancia, en el hospital modular. Y queremos compartir la experiencia que él tuvo dentro de estas instalaciones. Primero que todo, nos alegramos mucho, señor Ramón. Usted salió el pasado lunes, así que para el fin miércoles, ¿cómo se siente? Bueno, mi condición física en estos momentos es bastante buena. Me siento bastante recuperado. Sí tengo todavía afecciones pulmonares. Siento que muy leve, pero están todavía presentes. Y es lógico porque solamente tengo un día de haber salido al hospital. Sí, don Ramón, coméntenos cómo fue la experiencia dentro del hospital modular, porque mucha gente ha hablado de este hospital, lo han cuestionado, otros han dicho que hay una buena atención, pero usted que estuvo dentro del lugar, coméntenos cómo transcurrió el tiempo, ¿qué tiempo usted estuvo hospitalizado? Bueno, don Castillero, yo llegué el sábado al hospital aproximadamente a las cuatro y media de la tarde. Lógico, ya hoy nueve días. El sábado cuando llegué, procedía de la policlínica de San Francisco, de ahí me hicieron un traslado al complejo hospitalario, y por la condición física en que me encontraba, tomaron la decisión de hacer el traslado al hospital modular de Albrook. Al llegar al hospital modular de Albrook, prácticamente de cuatro y media a cinco de la tarde, inmediatamente me dieron cabida en el hospital, inmediatamente la atención fue rápida. No hubo dudas en someterme rápidamente a oxígeno y a medicamentos. Lógicamente, después de ciertas preguntas, de que cuándo más o menos yo había sospechado que era positivo. Ya yo había ido seis días antes, o sea, el domingo yo me presenté al hospital San Fernando, con síntomas de fiebre, síntomas respiratorios, y ellos ahí me hicieron rápidamente lo que es el hisopado. Con el positivo del hisopado, yo me retiré del hospital, me vine para la casa. Por suerte, conozco a la doctora Roxana Ágredo, del centro de salud de Juan Díaz. Inmediatamente, ella procedió a recetarme los medicamentos, a la cual yo me vine para la casa y los empecé a tomar. Tenía un oxímetro aquí en mi casa, me estaba verificando la oxigenación, me estaba verificando con termómetro, pero el día jueves, ya después de cuatro días aproximadamente, empecé a sentir un dolor en el pulmón derecho, la parte posterior, y le dije a ella, y me empezaron a subir las fiebres. Ella me dice, junto con una amiga, la licenciada Coralia Garrido, que es enfermera, dice, Ramón, vete a la policlínica de San Francisco para que te tomen una placa lo más rápido posible. Y así lo hice, don Castillero. Llegué a San Francisco, me tomaron la placa, sí, dieron una pequeña afección en el pulmón, me mandaron para la casa con los medicamentos, pero como les comenté, ya el sábado siguiente, mi condición estaba agravando. Ya tenía más fiebre, ya tenía menos respiración y mi contenido de oxígeno en la sangre de un 95% ya se estaba viendo en 90% a lo que ellas me aconsejaron y lo más rápido posible a los centros de salud. Ahora me he salido un poquito del tema. La atención al momento que llegué al hospital modular. La atención fue excelente. Desde todos los niveles de que trabaja en el hospital, desde aseo hacia arriba. Este hospital está hecho a un nivel, a alto nivel. Su desempeño, tanto de los funcionarios, como su capacidad de respuesta de todos los laboratorios. me hicieron un CAT, me hicieron un electrocardiograma, me tomaron placas radiográficas de los pulmones y constantemente era un monitoreo de la sangre, del oxígeno, presiones arteriales, los medicamentos vía ultravenosa, medicamentos, ya sea por pastillas orales, que todo fue algo que es ejemplar. No tengo ninguna duda. No solamente yo. Vi personas llegar al hospital recibiendo la misma atención que me habían brindado a mí. En la habitación, solamente hay cuatro personas por habitación. y en cada habitación existen dos baños independientes. O sea, un baño donde tiene su regadera, su lavamanos, su inodoro para dos personas. De la misma forma la otra, el otro baño. Las mismas instalaciones para dos personas más. Completos con sus jabones, sus... Bueno, ¿qué le puedo decir, Castillero? Pero lo importante, la atención de todo el personal. Las enfermeras siempre estuvieron pendientes de todo. Yo he podido ver en otros hospitales algo que es diferente. La verdad que es un hospital de primer nivel. O sea, usted no tiene quejas de la atención que le dieron. Está satisfecho. Yo estoy más que satisfecho, don Castillero. Yo he salido de ahí prácticamente como una persona no nueva, pero me siento excelente. Ahora mismo hago mis ejercicios tranquilos aquí en la casa, ¿ves? Tratando de recuperar la parte de los pulmones que todavía tengo la lesión. Porque sí la tengo, pero usted me está oyendo como estoy hablando. ¿Usted cuánto años tiene? ¿Usted cuánto años tiene? ¿A qué se dedica, don Ramón? Correcto. Yo soy una persona que tiene 61 años. ¿Ves? Tuve que solicitar mi jubilación anticipada porque yo este, hace ocho años aproximadamente me dio un infarto y me tuvieron que poner un stem. Entonces, ya mi condición física era limitada. Aparte de que soy una persona que tomo pastillas para la presión, también soy diabético, ¿ves? O sea, ya mi condición de persona no es normal, pero tuve la suerte de que fui a tiempo al hospital modular. O sea, usted es como dicen, caldo de cultivo la situación suya para el tema del COVID. Así mismo es, don Castillo. hipertensión, diabetes, el stem. El stem. Entonces, es un milagro, usted es un milagro viviente, ¿no? Sí, yo soy una persona de baja estatura, no mido ni uno sesenta y cinco y aparte de eso, soy una persona medio gordita, medio obesa, pues. Eso sí, trato siempre de hacer caminatas diarias, trato de tener una alimentación lo más sana posible dentro de las condiciones que puedo ver y trato de hacer algo leve de ejercicio, que eso es muy importante para toda persona. Pero Ramón, muy interesante lo que está compartiendo con nosotros, pero ya para finalizar usted, ¿qué consejo le da a aquellos que nos están observando? Usted que es, como lo dije hace unos minutos, testigo, vivió con el virus. ¿Qué recomendación hace usted? Bueno, yo les puedo recomendar a las personas que están padeciendo por el virus que no bajen la guardia. El virus es un virus que es muy traicionero. Uno cree que uno se siente bien hoy y que ya tiene el virus dominado, pero no es así. En lo que usted se descuida, a los dos, tres días le agarra la fiebre y le destruye todo el sistema respiratorio. Y ahí es donde está el verdadero problema. Personas que creen que ya han podido superar la etapa, no es así, señor Castillero. Este virus es traicionero y de repente lo agarra y le destruye el sistema de respiración. ¿Ves? Ahí no hay paso atrás. Una vez que usted se ve afectado, su sistema respiratorio, sus pulmones, tenga la plena seguridad que está empezando a subir la escalera para el otro lado. O sea, que lo que más le afectó a usted es la respiración. Exactamente. Eso es lo que más afecta a todos los que sufrimos de esto. Así es. Bueno, como no, muchas gracias, don Ramón. Nos alegramos entonces que esté mejor y que se recupere pronto, ¿no? Muchas gracias. Así es. Siempre a la orden. ¿Cómo no? Entonces, para Reduca Online, les informó Rigoberto Dumas Castillero.